Vamos a empezar por volver otra vez a la mesa redonda y a mejorar los espíritus porque las armas no van a poder ser me imagino. Debería probar también a hablar con Rodericka, no, la otra, la guerrera, que no me acuerdo el nombre, a ver que me puedo deshacer, vale, eso sí que sin darme, ¿y qué hago? Mejoro este, si mejoro este me subirás a sechicería, pero ralentizo mucho más el subir este después, que me falta solo una. Va, va, ya, quiero tener mejora ya, vale, y aquí afinamos este primero, no, no había conseguido con Valeria Sepulcral antes. Lo que pasa es que no sé el aspecto que tiene, pero yo juraría que sé. Pues vale, estaba equivocado. Ok, volvemos a donde estaba. Ah, vale, genial. No, nada, vamos a ver exactamente. Vale. ¿Eso de ellos son una personal? ¿O es un enemigo? Vale. Va a ser enemigo porque es como estos. Bueno, sin más. Ahí hay una gracia. Esta noche que la he visto. Vale. Y esta no me apunta a ningún lado. Y ahora tenemos por un lateral la iglesia en teoría. Ah no, es en dirección a donde voy yo. Bien, ahí está la iglesia. Como el tipo hasta al que le puedo decir que los dos son creepys. Está esperando muy pacientemente. Sabía yo que escondía más diálogo. ¿Ves? Tenía que ser. Tenía que ser para los silvasores. Dice una vez. Y si te hace bien, tengo grandes esperanzas. Seguro que intentes que no hay razón que se desplazó. No hay razón por la gracia. Seguro que la gracia, se desplazó por las dos fiendes. Tu loyalties. Vale, ya veré que hago, de momento para un primer playthrough no me convence mucho hacer eso, mierda, había uno ahí, pero es que lo peor es que hay otro allí. Y ya se ha quedado, seguramente se va a volver a la list, vale, voy a teleportarme, wow, voy a teleportarme un momento, no cuantos hay. Ahora sí, no me dejé abriendo, quería alejarme y volver a la iglesia para ver si puedo pillar el escala abajo, o si es importante, que no sé si es de recarga solo, o si es algo más productivo. No, 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 no. No, 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 no de monfuego, lo he hecho de una cosa interesant vale, es que lo que me atacaba el otro, esta interesant hostia, que ninja hostia vale, hacemos que al norte me voy a dejar en invocar, me voy al rollo hostia hostia Más monigotas. Y hay un tío siniestro, bueno, pues siniestro será, pero es muy fácil de matar, extrañamente. No, no, mierda. Bueno, pero aparte de ser muertos de hambre... Ah, pero tienes efigia esta cerca, esto es muy raro. Es que no parece nada importante como para tener un efigia. No parece raro eso. No parece nada. No parece nada. No parece nada. Ah, pero no te mueves, te quedas agachada. Eso parece. Vale. No parece nada. 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 ¡Tampoco! Pues... ... ... ... ... Y hay unas humores extrañas. Vamos a subir el nivel que va tocando. Vale, vamos a seguir subiendo C, a ver si llegamos a 13 de una vez. Y lo otro con lo que estamos, que es el mapa, es la isla inmediatamente al oeste. Así que será este. Por otra parte, otra posibilidad que hay es que esté más en perspectiva. No, porque ahí salen ruinas hundidas. Así que tiene que estar igual, tiene que estar respetando al norte. Y este peñasco también se reconoce. Sí, tiene que estar justo ahí al norte. Vale. Pues... Norte... Todo eso que flota, ¿qué es? Vamos a buscar abajo. No, no, no. Vale. Con algún motivo, flotao. Flotao. Tengo que traer una de ellas. Como tengo que matarlos a todos, me voy a dar la resa. Me voy a dar la resa. Amigo, hay un dragón ahí. He dormido muy próximamente. Me voy a dar la pata de goma. Adiós. 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 Ok. Hora de hechizar, ya. Hora de hechizar. 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 Creo que llegó. Hechizar. Hora de hechizar. Fuck. Hora de hechizar. Hechizar. Hora de 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 hechizar. Es congredo. Pues ahora se que esta complicado, gracias. Verdad. Pues pinta mal este. No, no, no. No. Bueno, fueron pocas runas. El problema al final fue que me pillaron varios a la vez. Una cosa que a los comentarios no veo por ahí. No. ¡Gracias! Ojo, a ver, a ver Hostia, que vienen todos Si vienen todos, me hagan Esta es la sonda cada vez más Pero yo, flipo ¡Gracias! 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 Vale, voy a regresar bien Que no haya más que esos de adelante Y yo creo que sí Entonces, me pongo la de área Voy agachado Y a por ella ¡Gracias! 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 Másar Entonces tenemos ahí uno, y por ahí nada, me ha visto, hostia, me ha visto hecha la duda. Vale. En teoría eso está. Y ahora queda la parte del atajo. No va a salir, ¿no? Mucho siquiera siquiera. No pasa. Pero me vale. Se pega más duro. Se pega más duro. Qué manía que me voy a agacharme sin querer. ¿Qué hago? Intento pegarla por la espalda. Venga, va. Algo así está, tío. Tiene mucha viva. Tiene mucha viva. Tiene mucha viva. Tiene mucha viva. La pereza, la pereza. Volver a limpiar todo esto. Me imagino que esto es una entrada opcional para no tener que dar toda la vuelta. o pillar toda la entrada de aquí. Pero aún así, me gusta y voy a seguir por aquí. Así que nada, masoquismo. Lo que sí, lo voy a intentar una vez más. Y si se complica, lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Ya, ya está. no que se la veo Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Mierda, 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 ¿Quién es más? Me queda uno solo en teoría. En caso de hoy, que ya me vio, me haces levantar la antorcha. Pero voy a ir perfectamente igualmente. Bueno, la franja se entra con ellos, por detrás. Vale. ¡Vamos! 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 No viéndolo. Se reposicionó ahí fuera. Ahora el que vuelve es el otro. Con mucha calma. Creo que me vio ya. No, no me vio. Solo estaba volviendo. Tranquilamente cuando iba. Vale. Y este ahora viene. Vale. Esa no la conocía. Muy bien. No somos creados sin opciones. Eso va a explotar. Vale. Vale. Esa es pasión. Ok. Claro, intento... Mirándomele otra vez. La última vez no fue bien. No... ¡No va bien! No va nada bien. No va nada bien. No va nada bien. Creo que hay aquí un cofre con un pie arriba. Que me está pegando también. Maldita sea. Y este no es. Estoy más muerto. ¡No! ¡Fua! Pero son durísimos. Vale. Como físicamente no me los bajo. Y mágicamente tampoco. Voy a dar esas runas por perdidas. Me vengo... A la entrada. E intento entrar ahora que tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. De hecho, voy a abrirlo ya. Para el cabrón del vídeo ahí. Ya. Me acostumbre. Tengo que salir de aquí. Vale. Ya bastante deshonroso. Que el dragón me dio. Estos me dieron. Ok. De todas formas, bastante probablemente dentro de aquí no vaya la cosa a ser mucho mejor. Así que si el próximo vídeo también lo pasó mal. Si el próximo vídeo también lo pasó mal, lo que haré será ir a explorar ya más con calma la zona de Necrolimbo, matar el jinete a Greste tal vez. Y cosas así. Y cosas así. Bueno. Os lo he dicho. Aquí lo dejamos. Y cosas así. Como yo harías, hay un momento posicionamiento, no es mucho más. Pero me voy aordlar la versión. Vero tener nueva versión. ¡Gracias!